El pasado domingo 19 se corrió la sexta fecha del Zonal del Centro Santa Fecino, en la localidad de Santa Clara de Bonavista, con la presencia de 121 máquinas en pista organizado por la ESOPI Mariano Moreno en el circuito David Dondón y Ejo, con un predio que lució de manera impecable y un circuito en inmejorables condiciones ante un muy buen marco de público, unas 700 entradas, cortadas a lo largo de toda la jornada del día domingo, se llevó a cabo esta penúltima competencia del año 2017. Entre los representantes zonales, que hubo varios, muchos tuvieron muy buena participación. En la monomarca Zanella, 80 centímetros cúbicos, Ezequiel Pairetti, el galvense y Emanuel Geit, el de Colonia Belgrano, hicieron el 1-2. En la primera de las series clasificatorias, Guillermo Bessone, el galvense, se llevó la segunda serie clasificatoria, mientras que la final fue para Ezequiel Pairetti, que consiguió un segundo puesto, Emanuel Geit, de Colonia Belgrano, salió tercero, cuarto lugar para otro galvense, Guillermo Bessone. La categoría 110 centímetros cúbicos estándar, la segunda serie clasificatoria fue para el Santa Clarino, Andy Massino, mientras que la tercera serie clasificatoria se la llevó el Santa Clarino, Denis Bertolet, que consiguió el primer lugar. Pero en la final, el mejor clasificado para Santa Clara de Buena Vista y la región fue Andy Massino, que se llevó el quinto puesto, detrás, en el sexto lugar, Denis Bertolet, los dos oriundos de Santa Clara de Buena Vista. En la final B de la categoría 110 centímetros cúbicos estándar, Juan Pablo Paez, Santa Clarino, él terminó en el segundo lugar. Sexto puesto para el galvense Facundo López, séptimo lugar en la final B para el de San Martín de las Escobas, Claudio Affliger. La categoría 110 centímetros cúbicos libre tuvo dos competidores de la región, los dos santaclarinos, Guillermo Panza, que en la final terminó en el séptimo puesto, y Andy Massino, que se llevó el décimo quinto en la final de esta categoría. Y en la última de las competencias de la jornada, la categoría graduados y la 450 centímetros cúbicos fórmula internacional, corrieron juntas a serie única y a única final, donde por graduados Ezequiel Pairetti, el galvense, junto a su coterráneo Guillermo Bessone hicieron el 1-2 en la competencia, mientras que en la final de la graduados, por supuesto, Ezequiel Pairetti y Guillermo Bessone repitieron posición y se llevaron el 1-2 en la competencia. Para la final de la 450 centímetros cúbicos fórmula internacional sobre siete competidores, el de San Martín de las Escobas, Claudio Affliger, se quedó con el séptimo lugar en lo que fue la penúltima fecha del Zonal del Centro Santa Fecino, a la espera de lo que será el Coronación en la ciudad de Galvez. Para cerrar de esta manera el año 2017 en competencias en Ovalos de Tierra. Con quien hablamos durante la jornada de competencias es con Juan Vinci Guerra, uno de los encargados de la preparación del circuito, que habla sobre cómo se presentó el mismo y de qué forma se desarrolló esta jornada. La pista se comportó demasiado con estos calores, realmente nos llevó una semana de echarle agua, echarle agua, y bueno, y la gente también colabora y siguen colaborando todos los del pueblo. En realidad, muy contento del año, muy bueno. Nos habían ofrecido hacer en un momento también la coronación de Ramona, pero bueno, Ramona tuvo dos fines de semana complicados con el agua y se le dio por suerte, la tercera fue la vencida, que en un momento nos habían dicho que si nosotros queríamos hacer coronación lo hacíamos acá en Santa Clara, pero bueno, a la vez también teníamos el Zonal, así que bueno. En cuanto al día de hoy, ¿se aguantó bien el circuito? Yo creo que sí, que los pilotos están contentos, no hay quejas de nada, a men de que el esfuerzo, el calor, el sol, el viento, todo, digamos, influye, que no sea perfecto, perfecto, en otra temporada que no haya tanta calor, pero por lo menos está todo bien, gracias a Dios.